Más que ciudad, hacemos región. Cámara directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga, creemos en Santander. La Cámara de Comercio de Bucaramanga, a través del programa de fachadas, puertas y ventanas, San Juan de Girón, una obra de arte, exaltó la mejor fachada del municipio. Su objetivo y propósito es preservar la identidad de este pueblo único y repetible, integrante de la Red de Pueblos Patrimonio y Monumento Nacional. Durante el evento de premiación se llevaron a cabo diversas actividades culturales. Esto incentiva a conservar y a preservar la arquitectura de nuestro municipio y con esto atraer el turismo. Más que ciudad, hacemos región. Cámara directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga, creemos en Santander.